Buenas noches, yo soy la mamá de Joni Yutox, el mejor amigo de Dioselin. Le deseamos de todo corazón que Dios y la Virgen María siempre la bendigan en su vida y que sepa siempre elegir los mejores caminos, ¿no? Y que tenga muchas felicidades. Bueno, buenas noches de parte de la familia Sey. Nosotros le deseamos que muchas felicidades, que tenga muchos éxitos y que Dios siempre la bendiga y siga siempre adelante. Felicidades, Dioselin, que cumples muchos años más. Disfruta de este día y que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Felicidades. Dioselin, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Me gladiaste hermosísimo. Te quiero mucho. En serio, muchas felicidades por esto y gracias por invitarme. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites y para lo que quieras. Y aquí estaré siempre. Te quiero. Hola, Dioselin, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Espero que estés muy bien. Te quiero mucho, aunque no tengas muchas fotos. Pero, sabes que está mi amistad siempre para todo. Te quiero mucho y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Dioselin. Quiero que sepas que la fiesta te quedó muy bonita, que bailaste muy bonito. Te deseo lo mejor y que sigas cumpliendo muchos años más. Hola, Dioselin. Espero que estés pasando súper bien en tu cumpleaños. Recuerda que siempre te voy a querer como una amiga. Chao. Muchas gracias. Te quiero. Un beso para ti. Buenas noches, Dioselin. Espero que la estés pasando muy bien en tu día. Y te deseo muchas bendiciones a ti y a tu familia. Gracias por invitarme y que sigas cumpliendo tus sueños. Bueno, feliz día. Este es muy especial que tienes hoy día. Y espero que tengas un resto de vida más larga en tu historia. Este, te quiero mucho y te felicito. Hola, Dioselin. Te deseo el mejor de mi cumpleaños. Te quiero muchísimo. Eres una gran persona. No sé qué más decir. Te quiero, te quiero. Hola, Dioselin. Espero que estés disfrutando de este día. Y te deseo muchas bendiciones. Y te quiero mucho. Dioselin, te quiero decir que eres una gran amiga. Tienes un gran corazón. Te deseo las mejores de las suertes. Y te digo que voy a extrañar bailar contigo. Feliz cumpleaños. Uno, uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños, Dioselin! A ver, ya. Dioselin, que Dios te bendiga. Que sigas cumpliendo muchos años más. Y que sigas siendo la misma amiga que conocí. Que nunca cambia. Que Dios te llene de bendiciones. Y bendiciones para ti y para tu familia. Y que sigas cumpliendo muchos años más. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Para ti, Dioselin. Es una amiga muy importante para mí. Y va a serlo siempre. Espero que disfrute mucho ese día. Y que le haya gustado todo. Y quiero decirte que te quiero mucho. Y siempre vas a estar en mi corazón. Dioselin, yo soy tu amiga la más guapa. Pero bueno, te deseo todo lo mejor. Y espero seguir muchos años compartiendo con tu amistad. Y que sigas a mi lado compartiendo sonrisas. Y guardando grandes recuerdos contigo. Te quiero mucho. Dioselin, te quiero agradecer por tu amistad. Aunque a veces tengamos nuestras diferencias por tus estados. Tus estados esos que a veces me hacen aconsejarte. Y te quiero mucho a pesar de todo. Feliz cumpleaños, Dioselin. Me gusta verte conocida hace poco tiempo. Te deseo que sigas cumpliendo muchos años más. Y que sea una linda felicidad estar con tu familia. Bueno, Dioselin. Quiero decirte que te deseo un feliz cumpleaños. Que gracias por ser nuestra amiga. Por darnos nuestro apoyo siempre. Por sacarnos una sonrisa siempre que hablamos contigo. Por contar contigo siempre. Y por estar con nosotros. Y de parte de todos. De parte de todos. Te queremos muchísimo. Y pues gracias por ser nuestra amiga. ¿Qué te puedo decir? Bueno, en primer lugar feliz cumpleaños de Dioselin. Que la pases genial en este día. Que gracias por tu amistad. Aunque a lo último recién nos comenzamos a llevar bien. Porque antes éramos como de ollie chao. Y que en estos momentos. Siempre cuando te veía mal. Yo trataba de animarte. Y tú siempre cuando me veías mal. Estabas ahí para mí. Y por eso fue que reforzamos esta amistad tan bonita. Y que hoy ya me hagas invitado. Fue un honor para mí. Y te deseo lo mejor. Y que siempre vas a tener éxito. Porque eres una chica conocida. Y que nunca se rinde. Y que siempre quiere cumplir sus metas. Feliz cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños Dioselin. Te agradecemos que nos tengas tanta paciencia. Cuando nos enseñas a bailar. Especialmente a mí. Que soy la super mega torpe. Que no se aprende ni una sola coreografía. Y te cambia el último momento. Te agradecemos por ser la mejor amiga que hemos tenido. Así que gracias por ser nuestra amiga. Bueno, Dioselin. Feliz cumpleaños. Agradecemos por tu tiempo. Por las experiencias que hemos tenido. Todo el curso. Las risas. Llantos. Buenas y malas. Todo se conserva. Y deseamos un feliz cumpleaños. ¡Te queremos Dios feliz! ¡Te queremos! Mucho. Hola Dioselin. ¿Cómo estás? Espero que hoy la hayas pasado muy bien. Y recuerda que yo te quiero mucho. A pesar de que algunos problemas tuvimos. Igual tú siempre podras contar con mis consejos. Y yo también te cuento mis cosas. Y tú me escuchas. Y en verdad eso es algo muy bueno de mí. De ti. Te quiero mucho. Bueno Dioselin. Gracias por esta fiesta. Tú sabes que te queremos mucho. Aparte de tus amigos. Y familiares. Aunque muchas veces te fallado. Pero recuerda siempre estaré para ti. Dioselin. Te quiero mucho. Gracias por ser una excelente amiga. En realidad te aprecio demasiado. Y a pesar de que antes no hablábamos tanto. Ahora sí lo hacemos. Y en serio, en serio. Te quiero mucho. Espero que hayas disfrutado muchísimo de tu fiesta. Ella estaba súper, súper preciosa. Te quiero mucho. Dioselin. Espero que la hayas pasado súper bien en tu día. Me acuerdo cuando habíamos entrado a la primaria. Y recuerdo que fuiste mi primera amiga. Y fuiste en ese momento y te convertiste en una buena amiga para mí a lo largo del tiempo que estuvimos casi siete años juntas. Recuerdo que siempre has estado conmigo, acompañándome en todo momento, siendo una buena amiga. Te quiero mucho, cuídate siempre y bendición. Bueno, espero que la pases hoy un lindo día. Y que te quiero mucho y me acuerdo el día que por intención te boté una paleta bufo. Y en serio, gracias por siempre estar conmigo. Y por estar en cada momento. Gracias por siempre hacerme reír. Y te quiero un montón. Dios, una anécdota. No sé. Creo que muchas. Pero no sé. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado va a estar en mi corazón, en mi mente. Y espero que la pases muy bien. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Compartir este día contigo es lo mejor. Y ya no sé qué decir. Bueno, Edison. En realidad yo me siento muy agradecido que me hayas tomado en cuenta. Estar aquí junto a ti. Celebrando el cumpleaños. O la quinceañera de tu brinogénita. Realmente me siento muy contento de ser tu amigo. Y espero seguir desde el viernes. Cosechando alegrías, triunfos. En todos los aspectos. De amistad y trabajo. Felicidades, Edison. Y para adelante siempre. Querida Dios, a Dios que queremos desearte en este día. Felicidades. El Señor te bendiga. nieta Pierina. Pierina, que la queremos mucho. Que Dios la bendiga. y que siga cumpliendo muchos años. Pierina, los mejores deseos para ti. Y que sigas adelante en tus estudios. Y junto a tus padres que sigan logrando los objetivos que deseen. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, muy gustoso de estar aquí. Muy bonita la reunión. Deseamos que con la bendición de Dios y con la guía de él y de tus padres sigan disfrutando. Te regalen muchos años más de vida. Pierina, te queremos mucho. Que Dios te bendiga. Y bueno, sigues siendo así adelante. Y sigues creciendo con los valores que tus papitos te brindan. Gracias. Dios te bendiga. Y muy bonita la fiesta. Bien. Te deseo muchas felicidades. Que Dios siempre esté contigo. Y que sigas siendo una niña tan buena como eres hasta ahora. Sabes que te queremos mucho. Te apreciamos. Te cuidamos. Te espero. Te deseo lo mejor. Lo mejor del mundo. Te quiero mucho. Bien. Besos. Hola. Buenas noches. Estamos aquí en la fiesta, mija. Te deseo toda la felicidad del mundo, Pierina. Y que sea todo felicidad junto con tu papá. Te quiero mucho. Hasta luego. Con tu feliz cumpleaños y que Dios la bendiga. Gracias. Y que está muy bonita su fiesta. Gracias. Muchas felicidades para que tu familia haya sido tu padre. Este día muchas felicidades para la cumpleañera. Que Dios la bendiga y la colme de muchas bendiciones en esta nueva etapa de su vida. Que dejó la niñez para ser ya una adolescente. Que el Señor la guarde y la proteja siempre. Y que la amamos mucho toda su familia. Dios te bendiga, Pierina. Pierina. Que Dios te bendiga por siempre, como te lo dije. Nunca te olvides de que quien anda derecho en los caminos del Señor nunca se perderá, mi amor. Por siempre, yo te bendiga y seguiré bendiciendo. Amén. Bueno, uno de sus sueños cumplidos, pues. Y que Dios le siga dando esa sabiduría que está adquiriendo con tan corta edad y hermosos 15 años. Que siga madurando muchísimo más. Y Dios la bendiga mucho. Saludos a mi sobrina y a toda su familia por esta linda pieza. Bueno, nos encontramos aquí en esta noche celebrando muy gustosos de los 15 años de mi hija Pierina. Nos encontramos aquí en familia. Nos encontramos aquí en familia. Una vez más, el agradecimiento por usted, Jackie Chan. Con mucho cariño, como le decimos. Una vez más, nos encontramos en el camino. Estamos pasando muy lindo. La fiesta está muy linda. Y gustoso de estar acá compartiendo con Pierina, celebrando sus 15 años. Y bueno, pedirle a Dios que la bendiga. La siga bendiciendo en toda su vida. Me la acompañe siempre. Ella es mi hija y de todo corazón le deseo lo mejor de los deseos para ella. Feliz cumpleaños, Pierina. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Recuerda que Él es el que va a guiar tus pasos, tus éxitos. Y que seas feliz siempre. Y que seas una mujer victoriosa. Que estés de triunfo en triunfo con la bendición de Dios. Que Dios te bendiga junto a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. Y que sigas cumpliendo muchos años más de vida. Te quiero mucho. Besos y abrazos. Chao. Romina, deseo que tengas un lindo cumpleaños. Recibe muchas bendiciones de papito Dios. Y que te diviertas muy en tu fiesta. Que te quedó muy hermoso. Felicidades y un feliz cumpleaños. Bueno Dios, esta vez sí hablo para ti. Esperando hayas disfrutado de este día muy especial. Estos 15 años que no se cumplen todos los días. Espero lo hayas disfrutado con las personas que tú has querido, que tú has deseado. Y que esto te quede grabado en tu mente y en tu corazón para siempre. Porque estos momentos nunca se olvidan. Y bueno, deseándote que lo mejor, que sigas siendo la buena hija, la buena estudiante. Y yo sé que en un futuro serás una buena madre. Y bueno, sin más que decirte, recuerda que te quiero mucho. Ustedes son muy importantes en mi vida. Ustedes, todos ustedes son muy importantes en mi vida. Cuídate Dios. No, la ñaña querida, aunque alguna vez se te sacó de casillas, pero igual. Deseo un feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo. Y es parte de tu hermano querido. Y aquí siguen tus primos. Buenos días, Pierina. Les deseo un feliz cumpleaños. Y que sigas cumpliendo muchos años más de vida. Y un abrazo. Bye, gracias. Hola, Pierina, ¿cómo estás? Espero que sigas cumpliendo muchos años más de vida, Pieri. Y que Dios te bendiga en todo lo que... A tu esfuerzo, todo lo que has hecho por ti, por tu familia, que sea realidad, Pieri. Que Dios te bendiga y que sigas cumpleaños. Besos. ¡Feliz cumpleaños, ñaña! Pierina, un feliz cumpleaños. Te deseamos que tengas muchos éxitos. Nosotros somos amigos de tu papá, lo conocemos mucho tiempo y te deseamos muchas bendiciones. Y que sigas adelante en tu futuro. Gracias. Feliz cumpleaños y que Dios te bendiga mucho. Dios, feliz. Muchas felicidades y bendiciones. Que Dios me siga bendiciendo por mucho tiempo. Muy querida Jocelyn, amiga grande de mi hijo, en estos 15 años te deseo muchas felicidades. Esperemos que el tiempo y la vida nos siga juntando, al menos con Russell. De toda la vida te deseo un gran, un gran, un gran 15 años. Te agradezco mucho por habernos tomado en cuenta en esta tu fiesta. En este tu día. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Jocelyn. Espero que la hayas pasado muy bien. Te deseo lo mejor. Que sepas que te quiero mucho. Como una gran amiga eres muy importante. Y te llevo siempre en el corazón. Muchas felicidades. Y que la pases bien, gracias. Feliz cumpleaños, Jocelyn. Felicidades a Dios y que te sigas divirtiendo mucho. Y te queremos. Le doy un gran agradecimiento a todos los que hicieron pasar esta fiesta. A mis padres, a los invitados que pudieron asistir. Y bueno, a Vila Archado. Bueno, buenas noches. Un agradecimiento muy especial a todos en este día. Un día muy especial para mi hija, para su mamá. Para su papá, para su hermano. Un agradecimiento sincero y especial a todas las personas que asistieron hoy. En este día tan especial. Especialmente a mis abuelos, mis padres, mis suegros, la familia, los amigos, amigos que no veo hace años. A las personas que han hecho que este evento se lleve adelante. Eventos, Vanessa, a ti, Ricardo. Estoy muy contento con tu trabajo. Un excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, al DJ. Ha estado todo espectacular. Todo excelente. Estoy muy contento. Ha sido una noche inolvidable. Muchas gracias a todos. Yo le agradezco mucho a todos. Que todo ha estado muy bonito. Estaba de acuerdo, placentero para todos nosotros. De parte de nuestra familia, la familia Olivares de Liana. Les agradecemos un gusto a todos. Todos somos bien. Muchas gracias. Gracias.